Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Co. De tu lado siempre. Las transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Esto es lo Último, hoy 4 de abril del 2024. Esto es un programa grabado realmente, lo estamos grabando precisamente para poder hablar a las 11 de la mañana, como todos los martes y jueves en Esto es lo Último, sobre temas de interés. Y en Esto es lo Último de hoy queremos atender el tema de Haití. Lo que está pasando en Haití en una nueva crisis, en un hermano país caribeño, Estado-nación afrodescendiente, que realmente produce muy poca información, desde el punto de vista de los medios más tradicionales y del oficialismo mediático, a través del mundo, pero en nuestro Caribe hispano, como Puerto Rico, también se reproducen imágenes de Haití en muy pocas ocasiones y siempre cuando está en crisis. Y para entender la crisis de Haití, hemos querido hablar con un profesor universitario, Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, Ciencias Sociales, que ha hecho mucho trabajo de investigación con relación al tema de Haití. Desde cuándo se asienta ese Estado, cuando fue colonia francesa, qué ocurrió en su relación en aquel momento de una revolución en 1804, que le dio la posibilidad a terminar con una esclavitud salvaje de parte del imperio francés, etc. Y yo quiero que conversemos con Arón Gamaliel Ramos precisamente para poder entender el conflicto de hoy o empezar a entenderlo, porque definitivamente la historia nos lleva tan atrás como al 1803 y demasiadas intervenciones históricas que son importantes a analizar, que no necesariamente las vamos a terminar hoy. Así que le damos la bienvenida a Bonita Radio al profesor Arón Gamaliel Ramos. Bienvenido, profesor. Un saludo. Gracias por la invitación. Bueno, yo siempre he dicho que lo más importante de los periodistas es hablar con las personas que tienen los recursos y la información correcta para poner en contexto los asuntos del siglo XXI, en este caso tan atrás como el siglo XIX. Y Haití es ese caso. Haití es esa historia de una nación que usted nos pondrá en contexto. ¿Cuáles han sido, desde sus análisis e investigaciones, esas fases que ha tenido el desarrollo de una sociedad que parecería que ha tenido serios problemas e intervenciones de otros países, incluso Francia, Estados Unidos incluidos, en la constitución de un Estado que pueda rendirle frutos a una sociedad tan vieja como siglos anteriores. Y quizás lo primero que debemos preguntarle, ¿desde dónde usted está mirando lo que ocurre hoy en Haití, en esta nueva crisis que supone la salida o la no salida, porque no se quiere retirar, no quiere salir de un presidente, y el nivel de violencia que está viviendo el país hoy? Viéndonos en efecto a cómo se constituyó el Estado haitiano desde aquel momento en que hubo una lucha por salir de la esclavitud y el coloniaje con Francia. Sí, creo que tus palabras son bien importantes en esta conversación, porque el problema actual tiene hondas raíces en ese pasado, y es que Haití fue la colonia más rentable de todas las colonias de plantación del Caribe. Si la más rica, la más que producía, si Francia estaba bien contenta con tener la colonia de Haití por su productividad. Quiere decir que cuando se quiebra ese enlace y Francia pierde Haití y se constituye el país llamado Haití, que dicho sepaso no es un nombre africano, es un nombre indígena. Ellos seleccionaron el nombre de Haití por una reverencia con los pueblos que los antecedieron en esa tierra, y tuvieron un pequeño problema, y pequeño entre comillas, y es que con todo lo que fue la revolución, que no la vamos a analizar ahora, pero fue una revolución larga, pero muy exitosa. Haití, al final de cuentas, derrota al ejército de Napoleón que quiso devolverlos a la esclavitud. Exacto. ¿Verdad? Y le dio mucho trabajo. Bueno, vamos a decir una cosa antes. De Salín logró redactar una constitución que hay que leer, y que la gente la puede buscar en internet. Una constitución con libertad de religión, con respeto hacia la mujer. Haití parecía que iba a ser un gran país. Tuvieron un pequeño problema, y es que el estado que habían instalado los franceses en Haití, que nosotros en el campo de trabajo en que yo me desenvuelvo, lo llamamos el estado colonial. Cuando un país tiene una colonia, no reproduce su propio estado en la colonia, sino que crea un estado para manejar la colonia. Eso también es cierto de Estados Unidos y Puerto Rico. Claro. Estados Unidos crea un estado, es decir, una estructura de poder con su gobierno para manejar a los puertorriqueños y lo que hay aquí en esta tierra. Y eso lo hacían los franceses. Pero en lugar, y aquí está la parte clave, en lugar de destruir ese estado colonial y crear un estado nuevo que le mirara los ojos a la población campesina que había luchado en contra de la esclavitud, ese estado permaneció vigente y entonces comenzó a ser repartido, luchado entre las dos facciones principales que fueron la casta mulata, los hijos de francés con africanos, con africanas, que constituyen una casta mulata discriminada también en aquella época, pero por tener sangre europea mucho más respetada por los blancos que los negros. Esa gente, muchos de ellos aún siguen siendo muy blancos. Yo conocí cuando viví en Haití, gente de esa casta y eran tan blancos como Bill Clinton, eran haitianos. Y entonces, de otro lado, los que fueron los jefes militares del ejército revolucionario, en este caso negros, todos compitiendo no por crear un estado nuevo que sirviera a la población haitiana, sino por tomar las riendas de un estado colonial repartido, repartidas las riquezas que producían entre ellos. Esa es la tragedia de Haití, que en estos doscientos y pico de años no se ha podido establecer un estado que sirva a la población y lo que sucede es que todo el mundo está buscando cómo apropiarse de ese estado, incluyendo las gangas de hoy. Cuando la gente habla de las gangas de hoy, yo siempre les digo cuando estamos conversando que ellos también quieren apropiarse de ese estado. Es una lucha eterna por apropiarse de un estado que no le sirve a la población haitiana. Claro. Y yo me quiero detener ahí brevemente porque usted trae a Desalins y lo que me parece bien importante. Y fíjese que hoy estamos increíblemente hablando de constituciones como la de Haití, doscientos años y pico de un estado que ha tratado de gestionar una paz entre grupo y grupo. Usted habla de mulatos, habla de aquellos que en efecto son ciudadanos haitianos o eran ciudadanos haitianos, hijos de franceses, etcétera, que no son necesariamente negros. Y parecería que en Puerto Rico hoy tenemos que también tratar de atraer las luchas de cada grupo. Y voy a hacer una analogía y usted me dice si es muy bárbara. Pero es que en las últimas horas hemos tenido que hacer análisis de por qué hay unos jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico que no quieren asumir la constitución, la constitución de Puerto Rico que es todavía más liberalizada que la constitución de Estados Unidos. Y precisamente por las luchas de cada uno atrayendo y abrazando, arrimando a sus sardinas a tratar de cubrir esos bienes del Estado que en el caso de Puerto Rico tienen muchas complejidades pero que lo traigo porque mi memoria definitivamente me ubica en esas luchas de unos grupos que en el caso de Haití ha provocado el nivel de violencia hasta el día de hoy. Cada uno quisiera atraer esos bienes del Estado en lugar de que sean bienes que se pongan a disposición de las necesidades de las comunidades, en este caso de la población. Pero yo me quiero quedar un momento... Ajá, sí, comente. No, es que estoy totalmente de acuerdo. Siempre es bueno comparar un Estado colonial, en este caso un Estado colonial antiguo, con un Estado colonial más moderno, pero eso no deja de ser un Estado colonial que es el de Puerto Rico porque Estados Unidos creó su propia modalidad del Estado colonial, ¿verdad? Que es el que nosotros conocemos. Los franceses crearon otro tipo de Estado colonial, pero sigue siendo, y este es el punto que yo siempre insisto porque me parece que es el punto clave, sigue siendo el Estado para unos pocos, el Estado para unos pocos. Eso es un Estado colonial. Incluso hay una historia que a mí me gusta narrar porque revela mucho de esto y es cuando Simón Bolívar hace ese viaje de lo que era la Gran Colombia para independizarla, ¿no? Hacia Jamaica y de Jamaica cruza Haití a pedirle al presidente Petión, que era el presidente del sur de Haití, no se le llamaba así. De la española. Increíble. Le pide soldados, en aquella época se le llamaban hombres, le pide soldados y le pide armas. Petión le da soldados y armas porque las tenían, porque ellos se quedaron con todo lo que tenían los ejércitos, el ejército de Francia. Y entonces le da eso. Y Bolívar le dice algo bien interesante y es que le dice, Petión, cuando ganemos la lucha por la independencia en el norte de Sudamérica, le vamos a hacer una estatua gigantesca usted porque usted nos ha ayudado. Y Petión le dice, no, 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 no. A mí no. No, a mí no. Esto no trata de eso. Yo, cuando ustedes tomen el poder, lo que quiero es que liberen a todos los esclavos, que es una manera de decirle y que creen, ¿verdad? Un Estado que no sea un Estado para los, los, los hacendados que iban a dirigir las nuevas repúblicas de, de Sudamérica. Porque las independencias solas no resuelven el problema, ¿verdad? Yo también, eso es una cosa que hay que tener bien claro. Un país puede convertirse en independiente y dejar el Estado que tiene. Claro. Es como si nosotros nos hacemos un país independiente, que es mi anhelo, pero tiene que ser un país independiente que le mire los ojos a la población puertorriqueña, que incorpore comunidades en ese ejercicio del poder, ¿verdad? Y que su prioridad sea el pueblo de Puerto Rico, no ese poquito de gente que acaba usted de mencionar, ¿verdad? Que están locos por, por tener un, algún tipo de agarre sobre este Estado colonial nuestro que maneja muchísimos fondos. Exacto. Y, y ahí es donde otra vez quisiera ir atrás y regresar. Cuando, cuando vemos la historia de Haití y vemos de qué manera se constituyó, empezó a constituirse ese Estado desde esa primera fase imperialista, finalmente una revolución. En Haití ha ocurrido de todo, desde el punto de vista de cómo se han tratado de organizar y las, las tensiones que ha tenido su organización. Obviamente los ejércitos siempre son importantes en esa ecuación porque hay unas, tienen que haber unas defensas dependiendo de quién sea el que esté dirigiendo y cuál es la política pública que se establezca desde ese Estado. Esas tensiones de los ejércitos siempre han estado ahí en Haití. Y obviamente hay una generación, y yo me incluyo como última baby boomer, en ese, en ese mirar Haití desde una dictadura violentísima como fue la de los Duvalier. En ese momento hay un, hay un arreglo de la geopolítica en el caso de Estados Unidos, de controlar ciertos países precisamente y hacerlos eh, recipientes de esas dictaduras apoyadas por el eh, la democracia estadounidense y así colocar otra vez los intereses de las grandes multinacionales y de aquellos que tienen el, que quieren ocupar el espacio que debería ser de, en el caso de Haití, de los campesinos que lucharon desde el día uno, que mantuvieron un arreglo de una economía de sobrevivencia, pero sobre la base de la agricultura, y ahí empiezan a entrar estos conflictos y hay un golpe de Estado que Duvalier, padre, es el primero y estuvo, si mal no recuerdo, treinta y pico de años en el poder. Sí. Y lo sustituye Baby Doc, etcétera. La intervención de Estados Unidos en Haití para llegar al día de hoy, que también hay un asunto de intervención. ¿Dónde ha estado desde el punto de vista de sus investigaciones? Ese punto es muy importante porque Estados Unidos invade en la década del treinta, invade a, y está casi dos décadas dominando Haití, ¿verdad? Y es una época en la cual Estados Unidos todavía no había intentado lograr que todos los países de América Latina tuvieran estados coloniales. La noción de república bananera es la de un estado colonial, que no es una colonia formal, de un estado colonial en un país independiente que opera como si fuera una colonia. Eso es una república bananera. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, lo correctamente. Sí, sí, que cuando Estados Unidos empieza a fomentar el derrocamiento de gobiernos electos en América Latina y que fueran sustituidos por los militares, lo que estaba haciendo era, volvemos al mismo concepto que me parece un concepto clave, a crear un tipo de estado que no le sirve a la población de ese país, sino que le sirve a los intereses de Estados Unidos. Como era antes con Francia o quien fuera, ¿verdad? Pero en este caso, la potencia que crea los estados coloniales alrededor de toda la América era Estados Unidos. Y entonces, usted mencionó el caso de Duvalier. Bueno, Duvalier fue el mejor ejemplo de un estado colonial consolidado, represivo, ¿verdad? De espaldas al pueblo. Esto es bien importante porque en Haití hubo muchas luchas. No es que los haitianos estuviesen en una esquina conformes o mirando lo que estaba pasando. No, la historia de Haití es una historia de muchas luchas para destruir ese estado colonial y crear un estado colonial, como he dicho, he repetido muchas veces, ¿verdad? Un estado colonial abocado, mirando al pueblo y con una gestión dirigida hacia ese pueblo. Haití ha tenido esa voluntad de hacerlo. Lo único que no ha podido. Y lo que está pasando ahora es un intento adicional para eso. Pero nosotros queremos que tenga éxito lo que está pasando hoy día con el Consejo Presidencial. Pero hay mucha gente alrededor velando para que ese proyecto fracase. Porque esa es la historia de Haití, ¿verdad? Interés en crear un estado moderno que mira al pueblo ante los ojos, pero mucha gente detrás con sus gangas. Porque le digo esto además, la gente aquí habla muchas veces de gangas en las calles. No, en Haití. Todos los sectores de poder tienen su ganga. Es como si tuviera un pequeño ejército. La burguesía haitiana, los poderosos de Haití, o como yo a veces digo de maneras jocosas, los guaynabitos de Haití. Los guaynabitos de Haití. La gente que tiene mucho poder, muchos intereses económicos, que andan mirando de espaldas al pueblo, ¿verdad? Porque están mirando a sus propios intereses. Pues esos guaynabitos de Haití tienen ejércitos propios. Y esas son las luchas. Y asesinan presidentes y vienen otros, los asesinan a ellos. Es decir, la lucha ha sido la lucha por ese estado que, vamos a decirlo, hasta que no se destruya ese estado, no tendremos un país que pueda utilizar sus grandes recursos, porque los tiene, ¿ah? Si es cierto que Haití fue la gran finca agrícola del Caribe, ahora a eso se le añade que se ha descubierto que en Haití hay numerosos minas, minerales bien valiosos para las tecnologías de hoy. Y hay empresas ya canadienses, estadounidenses, europeas, velando a ver cómo pueden hacerlo. Y bueno, el capital extranjero no es que se le prohíba que esté ahí, pero todo capital que entre en un país tiene que reconocer que no va allí a atragantarse toda la riqueza, que parte de esa riqueza tiene que ir para el beneficio de ese pueblo. Porque el beneficio de ese pueblo, ¿qué es? Que hay hospitales, que hay escuelas, que en Haití no hay. En Haití, menos del 15% de los niños de la población van a la escuela. Exacto. O sea, que es una proporción bien baja. Bien baja. Las personas que se enferman no tienen a dónde ir. Hay una alta tasa de muertes, no porque se tengan que morir, sino porque no hay hospitales para ello. Yo cuando miro el caso de Puerto Rico, digo, y esto es una broma que es la que le voy a decir, pero yo cuando en Haití una vez, yo siempre señalo que siempre me invitaban las familias que querían conocer sobre Puerto Rico. Yo siempre los viernes tenía dónde comer cuando vivía en Haití, porque siempre me invitaban porque querían conocer sobre Puerto Rico y demás. Y entonces me preguntaban siempre en qué se parece o se diferencia Haití a Puerto Rico. Y yo siempre les decía, Puerto Rico es Haití con fondos federales. Pero es lo mismo. Tenemos un Estado que mira los intereses de un pequeño grupo y actúa de espaldas al pueblo. Y yo quiero volver un momento a la invasión estadounidense en Haití, precisamente por lo que usted está diciendo, que son los intereses que obviamente no estaban en los años 30, o no estaban reconocidos, o no estaban mirados desde la posibilidad que Haití tuviera esos minerales importantes para el uso de la tecnología ahora, versus la imagen aquella de las tropas estadounidenses invadiendo Haití. Señor director, yo se las acabo de enviar por la única comunicación que tenemos en este momento, por WhatsApp. Porque me parece que hay una imagen también que ocurre, si no en estos días, en los pasados quizás 10 años, que es la presencia de organizaciones sin fines de lucro presididas por matrimonios como el de Hillary Clinton y Bill Clinton. Correcto. Y estamos hablando de un momento, obviamente 90 años más tarde, pero parecería que son las mismas invasiones de otra manera. Correcto. Y el caso de los Clinton, como se le llama en Haití, los Clinton, porque unen a Hillary Clinton con Bill, en el caso de los Clinton, estaba montado ese proyecto sobre una realidad que es que Estados Unidos ha preferido que sus agencias se reproduzcan en Haití y no que los haitianos creen sus propias agencias. Digamos, vamos a dar un ejemplo. En salud, bueno, cuando uno mira la situación de Haití, dice, bueno, ve Haití y dice, bueno, aquí hay un montón de agencias relacionadas a la salud, a la educación, pero todos son agencias del gobierno de Estados Unidos en Haití. Volvemos a lo mismo, el estado colonial. Es decir, un estado colonial que fomenta, no que el país tenga sus propias agencias en los campos más importantes de la vida de las personas, incluyendo la construcción de puentes, la reparación de las carreteras, bueno, toda esa larga lista de asuntos que tienen que trabajar los pueblos. Y entonces, la propuesta de Estados Unidos siempre ha sido, bueno, vamos a enviar nuestras propias agencias. Es como si una subsidiaria del Departamento de Salud de Estados Unidos, una subsidiaria del Departamento Mascual, pero eso debilita la posibilidad de una formación del estado, porque el estado de Haití tiene que ser manejado por haitianos, con agencias haitianas y no con agencias de otro país, por Dios. Es como si en América Latina, que hay muchas instituciones que reciben fondos de Europa y de Estados Unidos, de otros lugares para la educación, para esto, para lo otro, pero son instituciones que reciben esos fondos para esas instituciones privadas en particular. Cuando los fondos se canalizan a través de un estado depredador, como es el caso de Haití, el beneficio final lo tiene Estados Unidos, que tiene un montón de gente allí, estando a una dependencia de ellos. Y en Haití hay mucha gente que sabe que esas agencias están ahí y que no pertenecen a Haití, sino pertenecen a Estados Unidos. Ahora, eso tiene un gran problema, y es que si uno tiene un país tan desastrosamente subdesarrollado, la gente de ese país va a tocar la puerta por el norte de México y el sur de Estados Unidos para entrar a Estados Unidos. Y ahí es que entra la cosa. País poderoso, en este caso los europeos y Estados Unidos. Países poderosos que se empeñaron en que la riqueza era para ellos y que estaba basada en el subdesarrollo de los países africanos, de los países de América Latina. Les traemos los recursos. Hacemos nuestra riqueza de lo que sacamos de todo ese mundo, de todos esos continentes. Bueno, pero al final de cuentas, mire lo que es la historia. La gente de esos continentes decidió mudarse para Estados Unidos. En masa. Y gran parte del debate en Estados Unidos es sobre la inmigración de los países que Europa y Estados Unidos ayudaron a subdesarrollar. Y todo esto pasa y vemos a los Clinton, que ya hace un tiempito que no van, pero vemos a otras organizaciones. Y yo hablo de las sin fines de lucro porque lo que no podía hacerse en los años 30, el Estado de Derecho estadounidense creó y el capital estadounidense creó las famosas organizaciones sin fines de lucro precisamente para crear nuevos espacios de privatización en los diferentes países y en los diferentes continentes. Y esas son las organizaciones que estén en el Estado o no llegan a estos países y es lo que la colega periodista canadiense ha definido como el capitalismo del desastre. Vamos al desastre de hoy de Haití. Parecería para muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que lo que está ocurriendo o personas que residen en nuestro país que lo que está ocurriendo en Haití es un problema entre gangas de narcotraficantes porque hay un discurso mediático que se ubica en dos líneas. Gangas de narcotraficantes y gangas organizadas por aquellos que no creen en que el capital debe distribuirse entre unos pocos y mantener al resto de la población como está la población haitiana. Así que ahí hay una polarización en el discurso mediático que dependiendo de con quién usted hable y la capacidad que esa persona tenga de entrar en diferentes productos de contenido informativo pues se creen que realmente allí lo que está pasando es la guerra del punto que puede ocurrir en Puerto Rico. Yo quisiera que vayamos allí ahora porque obviamente trayendo la historia como la hemos traído hay unas semejanzas con lo que como usted decía cada quien está tratando de abrazar un espacio para ellos y ellas y dejando a la población en general fuera. ¿Cómo usted analiza lo que pasó? Y obviamente en el contexto de no solamente el magnicidio de un presidente en el caso de Moise sino en la no querer salir de en este momento Ariel Henry. Sí, sí, en Haití hablamos de magnicidios en plural. Sí, exacto, más de uno. Porque la historia de Haití está repleta de magnicidios nuevamente por lo mismo, ¿verdad? La lucha por controlar el Estado porque el Estado le produce riqueza a quien lo controla. Claro. No al pueblo, pero sí los que lo controlan están muy felices en controlarlo. Y ha habido muchos magnicidios. De hecho, mencioné hace unos minutos que Estados Unidos había invadido Haití. Estuvo de 1915 a 1934. Exacto. Y esa invasión tuvo el control absoluto de Estados Unidos. Estados Unidos pasó a ser el gobierno de Haití. Ocurrió luego del asesinato de un presidente. Un presidente muere y entonces Estados Unidos invade. Lo mismo ocurrió con Duvalier. Un presidente militar, lo que se llamó la época de oro de Haití, que es el principio de los años 50, es removido del poder y entonces entra Duvalier. y entran a moverse a un Estado donde se reparten, ¿verdad? Le dan a Estados Unidos lo que quiere y entonces ellos se benefician también. Dicho sea de paso, como mencionó usted, el asunto de las organizaciones no gubernamentales, Duvalier tuvo la osadía, usted hizo una palabra suave para lo que hizo, de exigirle a las empresas, a las organizaciones no gubernamentales, un alto porcentaje del dinero que recibían. Normalmente en los países que reciben fondos externos, principalmente de Europa, Japón, Estados Unidos, países ricos, pues ese dinero es para ellos y tiene que ser para ellos porque el Estado no se debe quedar con ese dinero porque es una institución privada que está haciendo un trabajo que se considera importante. Es como si alguien está aquí y quiera hacer un pequeño centro médico y pide dinero a Holanda, pues se espera que el dinero que Holanda le envía sea para esa empresa que quiere hacer eso en un campo de Puerto Rico. No que el gobierno de Puerto Rico le diga, le tienes que dar el 25, el 30%. del dinero que viene para esa empresa porque entonces se reduce la capacidad de la institución en hacer el trabajo que interesa hacer. Y Duvalier creó un Estado, de nuevo, depredador, es el adjetivo, un Estado que no solamente andaba, operaba de espaldas al pueblo y que tenía un ejército de tontón macuch velando que nadie interrumpiera el ejercicio de ese poder de familia, sino que se declaró como presidente de por vida. A Pepe, tú. Es sumamente interesante, sí, presidente de por vida, queriendo decir con esto que a nadie se le ocurre hacer lo que se ha hecho en otras fases de la historia haitiana, que es matar al presidente. El Duvalier decía yo soy el presidente que nadie va a matar porque yo soy de por vida. Y finalmente, pues igual, acabó el Duvalierismo pero todavía está metido en la mente de muchos sectores de interés que interesan dominar el Estado haitiano. Es que cuando toman las riendas del poder quieren reproducir el Duvalierismo. Y eso es lo que este Consejo tiene por delante. Cómo construir un Estado en Haití quebrando la tradición de muchos siglos, ya más de dos siglos, la tradición de que el Estado está ahí para beneficiar a unos pocos. Y cuando llegamos a los grupos que se constituyen, usted decía y me parece súper interesante que cada grupo que quiere ocupar el Estado y quedarse con el Estado tiene un grupo violento. Yo creo que deben haber, usted me corrige, cuatro, cinco generaciones de haitianos más quizás que manejan la violencia como la manera de solucionar los conflictos. Y eso no es un modo de crítica, sino un modo de tratar de entender cómo se manejan los conflictos en un Estado que siempre está oprimiendo, oprimiendo, oprimiendo y los grupos hacia abajo no tienen otra que irse contra el Estado de alguna forma. Ahí es donde estamos hoy con todo lo que supone, con los avances y los reacomodos que hay en esa sociedad, con la crisis que supone, el terremoto, además de los magnicidios, la violencia política del Estado y también obviamente la crisis de la pandemia y de todo el asunto social, salud y sobre todo educación. No todos los ejércitos o las gangas, por llamarlas de algún modo, están dirigidos al objetivo que señalé. En el sentido, toda persona que tiene algún tipo de riqueza tiene su pequeño ejército en su casa. Es decir, una manera de protegerse porque también ha habido luchas populares en contra de esas clases sociales dominantes. Y entonces, en Haití, si usted es un millonario en Haití, cuente y jure que usted tiene un pequeño ejército. Protege a su familia, protege su negocio, protege sus intereses. Eso es un tipo de ejército. El otro es el ejército callejero, la ganga callejera. Sectores que no tienen esa riqueza pero quieren tenerla. Un caso típico es el caso de Guy Phillips en Haití. Uno de los personajes más comentados hoy día en Haití. Exoficial de la policía que bueno, que terminan dirigiendo gangas. Dirigiendo gangas. En los últimos meses ha habido una gran migración en Haití de la cual no se ha hablado mucho en Puerto Rico. Y es una migración de las ciudades hacia los campos en los extremos del país. Digamos de Puerto Príncipe hacia el norte. Hablan de 53.000 personas en el último mes. Sí, sí, sí. Una cantidad enormemente grande y a veces cuando hablamos de cifras se utilizan cifras que pueden ser menor de lo que realmente está aconteciendo porque las gangas ahora no solamente le quitan a la gente lo que tienen. Muchas mujeres en Haití en Haití en un día cualquiera desde temprano en la mañana en la tarde la mujer que tiene un papel en Haití distinto al nuestro nosotros venimos de una sociedad patriarcal donde se piensa que la mujer se pensaba ya no es así pero se pensaba que la mujer ocupa un rol inferior al hombre en la búsqueda de recursos para sostener la familia en Haití por el tipo de sociedad que era la mujer y el hombre tienen la misma responsabilidad en lanzarse a la calle en lanzarse donde sea para traer fondos de recursos para sus familias y en muchas circunstancias lo hacen con el apoyo de familiares en Estados Unidos hay tres grandes nodos de familias haitianas en Norteamérica en la Florida es uno en Nueva York es otro que hacen dicho sepas un gran festival en Brooklyn y en Canadá hay otro y eso es esos haitianos y haitianas que están viviendo fuera del país pues mediante remesas envían dinero a a sus familiares en Haití pero también hacen algo más que es interesante es que le envían productos para que los puedan vender ellas en las calles de Haití por ejemplo es bien común que familias en la Florida compren zapatillas camisetas distintos productos que la gente quiere tener se los envían a un familiar en Haití entonces la mujer de esa casa los venden la cera de Puerto Príncipe por dar un ejemplo puede ser otra ciudad pero bueno esas mujeres ahora que sostenían a sus familias con el ingreso que recibían de esas ventas ya no pueden hacerlo porque se han tenido que ir bien lejos de la ciudad lo cual ha creado hambrunas ha creado un desastre de marca mayor en Haití o sea que Haití ahora es una coyuntura que es para nosotros los que amamos Haití y miramos lo que está pasando es absolutamente necesario apoyar el proyecto de crear un estado democrático en Haití donde unos se velen a otros porque una cosa del consejo actual es que está constituido por muchas fuerzas Caricom veló por eso que no fuese una fuerza no le vamos a entregar esto al partido tal vamos a hacer un consejo de distintos claro porque entonces unos se velan a otros pero dentro del estado intermediario que ha sido creado porque si no el que sale y se siente ya salió uno salió uno que ya dijo me voy y no quiero estar en el consejo se salen entonces empiezan a atacar el grupo le va la vida a Haití le va la vida a Haití que este consejo que ha sido creado ahora tenga éxito porque no es fácil la tarea que tiene por delante porque no hay todavía un ejército que contenga las acciones de las las gangas en las calles está constituido mira que que situación difícil está constituido un grupo que quiere constituir un estado democrático que mire a los ojos de la población yo siempre uso esa frase pero todavía las gangas no han salido de las calles y hay un debate además en Haití importante que usted debe conocer porque por la conversación sé que usted está muy bien enterada de lo que pasa en Haití y es que qué hacemos con con las gangas cómo una vez sean arrestadas por las fuerzas policiales que vengan que van a tener que ser del exterior porque Caricom no tiene esa capacidad seguramente van a ser de Naciones Unidas con el apoyo de distintos ejércitos de Naciones Unidas con ejércitos poderosos el de Estados Unidos ha dicho que va a enviar hasta 300 millones de dólares para que se constituya esa multi compañía de seguridad como yo le llamo sí exacto y esa compañía de seguridad va a venir bien armada con tanques con ametralladoras van a arrestar a todos los 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 miembros de las gangas pero tienen que hacer mucho más que eso claro hay que crear una fuerza policía policía caitiana que sea decente o sea en Haití se hicieron cosas todo esto producto del dualierismo sí el dualierismo y tiene seguidores aún en Haití el dualierismo dicho sea de paso sí pero el dualierismo hizo algo terrible Haití tuvo un ejército históricamente hablando tuvo ejércitos con autonomía de los intereses privados pero una vez llegó dualier el ejército respondía a la familia dualier dualier decidía quién lo dirigía quién quién estaba allí quién no estaba allí o sea no era un ejército profesional era un ejército de la familia dualier de la familia esto además de los tontón exacto el ejército que nosotros recordamos la figura de Cedras el comandante del ejército cuando se estaba discutiendo toda la dificultad de que Aristide fuera el presidente haitiano pues ahí los comandantes del ejército eran unos pequeños buscones también no estaban interesados en defender Haití sino en defender sus propios intereses cómo hacemos esta es la gran tarea es muy dura ¿verdad? cómo logramos que Haití cree ese estado cree una policía profesional es como sea adjetiva una policía que no va a estar pensando en los intereses propios en los intereses de la nación y cómo se crea si es que se vuelve a restaurar el ejército un ejército que en lugar de estar mirando a ver si va a pelear con otro país que no es lo que debe hacer un ejército hoy día sea un ejército que tenga ingenieros para hacer puentes para hacer manejar la infraestructura tenemos que cambiar también la noción de lo que es un ejército en un país como Haití una cosa es el ejército británico que tiene otros intereses allá pero un ejército en Haití pues debe ser un ejército con una mira social de arreglo de infraestructura ese tipo de ejército es el que debe existir en Haití porque uno supone y es lo que yo quisiera que en una isla donde hay dos países en el planeta tierra hay cinco casos de islas ocupadas por dos o más países en eso donde único hay una polémica violenta es entre República Dominicana y Haití y yo aprovecho esta conversación sí para decir insistir que yo entiendo que República Dominicana no puede mantener tiene 11 millones no va a mantener los 10 o 11 millones de haitianos eso está claro pero República Dominicana tiene que cambiar el gobierno dominicano tiene que cambiar sus miras y verse como un actor que puede ayudar a resolver el problema de Haití ¿cómo? bueno como hacen muchos países España le da becas a mucha gente de distintos países del mundo para que se hagan ingenieros en España y regresen a sus países yo creo que Estados Unidos mismo le da becas a mucha gente de otros países del mundo para que se hagan matemáticos y bueno de distintas carreras yo veo a República Dominicana como un país hermanado con Haití que la retórica del antiahitianismo la echen a un lado por fin porque son dos países hermosos países importantes hay un río hay ríos que comienzan en un país y desembocan en otro están obligados a cooperar si uno vive si uno tiene un río que empieza en un lugar y termina en mi lugar yo estoy obligado a cooperar con ese otro lado y no a pelear con él y yo vislumbro una República Dominicana de gente que mire Haití como un país a ser ayudado a ser asistido y una de las maneras de hacerlo como acabo de decir es abriendo el sistema escolar haitiano dominicano para que muchos haitianos y haitianas se conviertan en las enfermeras en los trabajadores sociales en los ingenieros en los distintas áreas de satisfacción de necesidades urgentes en Haití hay dos cosas que quiero señalar antes de irnos y es precisamente lo que usted dice de cómo va a resolver una gran policía un gran ejército exclusivamente para atender el asunto de Haití más allá de lo que significa un ejército en cualquier país del mundo el asunto de llegar allí y detener y sacar de circulación o controlar a las gangas porque si usted va con la política de mano dura y replico eso porque es lo que estamos viviendo últimamente en Puerto Rico y entendemos yo creo que nuestras audiencias entienden muy bien lo que ha sido la mano dura contra el crimen en Puerto Rico si usted va con esa mentalidad pues evidentemente tipo Bukele los va a arrestar los va a detener los va a asinar en una gran cárcel y piensan que ahí se acabó el problema si usted va con una idea como usted dice de reproducir un ejército que venga a manejar y haga un esfuerzo que no es solamente del ejército también es de todos los trabajadores y trabajadoras que se puedan unir desde otras disciplinas a manejar ese problema que tuvieron allí pues otra sería la visión o el futuro de esa nación de ese asunto específico aunque no soy haitiano quisiera decir este programa posiblemente en Haití no hay una comunidad haitiana grande pero la hay y yo he hablado sobre esto en otras ocasiones en Puerto Rico y me han dicho escuché lo que dijiste yo pienso que en lugar de un ejército por supuesto esto le toca a los haitianos resolverlo pero en lugar de un ejército yo haría una guardia nacional la diferencia es que los ejércitos están hechos para pelear con otros para pelear con otros la guardia nacional incluyendo la nuestra la guardia nacional es una estructura que no está hecha directamente para pelear con otros países vecinos ni nada por el estilo sino que que su agenda debe ser en casos de emergencia pues si pasa un huracán si se desploma un edificio si ocurre algo en que ellas pueden resolver el problema lo hacen es ese tipo de estructura el que tiene que ser Haití no podemos reproducir en Haití ni al duvalierismo ni la estructura de países como Brasil que tienen ejércitos grandes Haití tiene que pensar en que todos los actores institucionales del gobierno estén orientados al beneficio de esa población y de nuevo nosotros los puertorriqueños podemos hacer mucho podemos mucha de la gente de Puerto Rico que yo me encuentro a diario me dicen si se resuelve el problema de Haití yo estoy dispuesto a ir a ayudar en esto y en aquello hay grupos que si lo han hecho y lo hacen hoy día y grupos de Puerto Rico si que lo hacen pero ampliar eso ampliar eso verdad que si podemos ayudar en algún aspecto en que ellos necesiten y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo yo siempre pienso en el campo de la enfermería que es un campo hay mucho que reparar en términos de la salud hay mucho que reparar en esa área y por supuesto algo que usted mencionó y que me parece importante la preparación de la policía la policía tiene que ser también una policía sumamente profesional una policía sumamente profesional que trate bien a los prisioneros que sea policía pero que no no sea una policía vengativa porque en otras ocasiones la policía se convertía en una ganga una ganga del gobierno una policía profesional no la policía de como se llamaba Alejo Maldonado era que se llamaba así es uno de los que ha ocupado ese grupo terrible de la policía los escuadrones de la policía profesionalizada y ese será otro programa que tendremos cuando todo esto termine que podremos hablar sobre que Puerto Rico puede hacer por Haití las universidades si tienen aquí han tenido estudiantes haitianos sobre todo la Universidad Interamericana de San Germán siempre tuvo una presencia bastante significativa de haitianos y haitianas uno de ellos llegó a ser presidente estudió en la Interamericana de San Germán y llegó a ser primer ministro de Haití Gerard La Tortuga Gerard La Tortuga y un poco vernos nosotros como un pueblo hermano un pueblo que sin decirle a ellos lo que tienen que hacer ver como uno encaja en una agenda en que nosotros podamos ser de utilidad yo tengo que terminar pero no va a ser ahora pero a mí esa última parte que usted habló sobre la no comunicación o el anti haitianismo que hay en República Dominicana me preocupa desde el punto de vista puede tener otras reminiscencias históricas pero de lo que puede ser racismo de parte de las estructuras de poder que han percolado a la población en República Dominicana contra los haitianos y yo tengo una historia que siempre me conmovió y me conmueve al día de hoy y es la historia de cómo la procuradora una de las procuradoras de la la primera procuradora de las mujeres que tuvo en República Dominicana hablaba precisamente de lo que todavía es ley en la República Dominicana de que los niños haitianos que nacen de mujeres haitianas en República Dominicana no tienen la nacionalidad dominicana y ella hablaba mucho del asunto raza racismo eso es otro tema bien urgente porque nosotros tenemos una gran población dominicana en Puerto Rico y yo tengo un cuento que no lo puedo hacer ahora pero tengo un cuento de una foto de una foto que me encontré yo le diría que hace poco más de un año precisamente de una de las figuras Peña Gómez de la política dominicana y cuando fui a coger la foto jamás se me olvida en Barrio Obrero esta persona dominicana me dijo deja ese mono donde está y son cosas que nos duelen mucho y nos dan duro y es un tema yo sé que bien profundo no lo podemos terminar ahora pero si sabes una última reflexión suya sobre eso y nos vamos si bueno mi reflexión es primero gracias por traer ese ese punto me parece importante incluso hacer un programa en el futuro sobre sobre ese tema porque república dominicana es un país negro exactamente no no estamos hablando de Holanda versus Haití es un país ambas poblaciones son poblaciones afrodescendientes en su mayoría hay una élite que que actúa a veces con desdén hacia hacia los haitianos y las haitianas pero nuevamente eso hay que transformar todo ese discurso porque incluso por la conveniencia de 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 República Dominicana recientemente tuvimos el problema con con el uso de las aguas de un río la constitución dominicana tiene Haití tan presente que en la propia constitución dominicana hay una sección dedicada a Haití pues es un país que en su constitución incorporó Haití bueno pues no lo no lo ponga en la constitución póngalo en su corazón claro es decir Haití República Dominicana va a ser un país dominicano y Haití va a ser haitiano aquí no hay otra manera que no sea así muchos de los haitianos que viven en República Dominicana terminan siendo hispanohablantes hablan español y en Haití le voy a decir esto en Haití hay una gran cantidad de dominicanos en Haití digamos las personas que hacen fotografías para bodas en Puerto Príncipe casi todas son dominicanas que se han movido para allá hay un montón de áreas en que República Dominicana tiene una ventaja tecnológica y las personas se mueven en Haití y hacen el negocio en vez de en República Dominicana lo hacen en Haití bueno vamos a hacer de eso algo positivo que haya que gente de un país que se pueda mover al otro porque nosotros recibimos con brazos abiertos la población dominicana yo yo soy pro dominicano República Dominicana es un grandísimo país un país que amamos que queremos mucho yo hasta novia tuve en República Dominicana en una época sí pero pero lo que me molesta de República Dominicana es como como usted dice el el discurso un discurso que lo que lleva es a la separación entre los países que deberían estar cooperando el uno con el otro y yo me voy a quedar y le voy a robar esa línea de no tengas a Haití en la Constitución tenlo en tu corazón para dedicárselo a los jueces de Puerto Rico no tengas a Puerto Rico en la Constitución tengas Puerto Rico en tu corazón gracias eso es así gracias muchas profesor una excelente conversación que me deja con muchas más interrogantes pero en otro momento las vamos a saciar porque son varios los programas que podemos hacer no he disfrutado mucho de Haití he disfrutado mucho la conversación con usted créame que estoy contento por haber pasado este rato conversando con Haití que bueno porque nosotros nosotros también y le agradecemos mucho y sintonice nuestros programas mañana 4 de abril bueno hoy estamos a 3 exactamente 4 a las 11 de la mañana este programa se reproduce para que todo el mundo lo escuche y pueda comentar gracias y nos vemos en la próxima gracias bueno escucharon al profesor Arunga Malier Ramos yo creo que fue una conversación desde lo más profundo de nuestra necesidad de informar correctamente lo que está ocurriendo y cuáles son los contextos que tenemos que saber sobre todo la historia para poder entender de qué va esa información que se reproduce todos los días sobre lo que está pasando en Haití más allá de quién lanza la piedra quién no la lanza cuáles son los entramados que se han dado en esa sociedad en un estado que no ha podido sacar los pies del plato desde el primer día en que de Salins definitivamente invocó y movió a ese pueblo a una gran revolución y fíjense como esa constitución es una constitución al día de hoy reconocida por el nivel el nivel de libertades que le daba a la propia población así es que nosotros nos vamos recuerden vayan a todas nuestras plataformas compartan nuestra información el contenido de este programa y siempre siempre recuerden que estamos en YouTube a las 5 de la tarde en que palo es noticia allá nos vemos bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por pegaco de tu lado siempre y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad DC no es un cuento que si Gracias por ver el video.